Un hombre de frente a una ventana Superlucida la mirada, recorre el paisaje y no No es su interior, es luna, son sombras lejanas del bosque Es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor Y también melancolía de esperar, de esperar De esperar que ella vuelva y le diga Acá estoy mi amor, no existe el olvido Acá estoy mi amor, de vuelta he venido No puedes creer, no existe el olvido Mi amor, no existe Su mente inquieta se puebla de historias Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia infinita Andando en las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche No puedes creer, ruidos de melancolía Que esperan, que esperan, que esperan Que esperan que ella vuelva y le diga Acá estoy mi amor, no existe el olvido Acá estoy mi amor, de vuelta he vencido No puedes creer, no existe el olvido Mi amor, no existe Acá estoy mi amor, no existe el olvido Acá estoy mi amor, no existe el olvido